MÉXICO, el gabinete del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador acordó esta mañana que las siete subsecretarías de la Secretaría de Gobernación serán reducidas a tres, también puedes leer, ajustaría a MLO 6113 plazas para aplicar. Su plan austero al salir de la reunión en la Casa de Transición, Olga Sánchez Cordero, anunciada como titular de la Secretaría de Gobernación, indicó que finalmente serán tres y no dos como se había indicado. Olga Sánchez Cordero Foto, cortesía también puedes leer, evalúa López Obrador plan de austeridad para su gobierno señaló que el legislador independiente Alejandro Encinas aceptó unirse al equipo de trabajo y estará encargado de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población Inmigración, tema que dijo, será prioritario en la administración de AMLO. Se acaba de crear una tercera subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas, hablamos con él, acaba de aceptarnos, dijo. La subsecretaría de Gobernación va a estar a cargo del senador petista Zoe Robledo y en la de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles será liderada por Tatiana Closier. Zoe Robledo, foto, senado.gov.mx a su cargo, una relación muy estrecha con organismos públicos y además con otra cosa que es muy importante con la vinculación, apuntó. Zoe Robledo precisó que las funciones de las subsecretarías anteriores serán asumidas por las nuevas tres normatividad de medios y enlace legislativo quedará en Subsecretaría de Gobierno, Derechos Humanos y Migración en la de Encinas, Participación Ciudadana, Relación con ONGS y Prevención en la de Tatiana Closier. En Illys junto a Tatiana Closier, foto, tuité Robledo o aseguró que el Instituto Nacional de Migración seguirá adscrito a gobernación. Sin indicar cifras precisas, estimó que habrá una reducción presupuestal del 70% de lo que actualmente gasta la Sego. Cordero refirió que esto es parte del plan de austeridad y subrayó que el compromiso es que no se toque a los trabajadores de base, pues dijo, solo se recortará a los de confianza. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, plan de gobierno Andrés Manuel López Obrador AML o plan de austeridad.